No ha habido demasiada gente capaz de enfrentarse a ETA, al menos en Euskadi. Esta es, yo creo, la realidad y efectivamente ahora tenemos los resultados que tenemos. Hubo crímenes terribles durante demasiados años, durante largos años, y aquello no provocó una revolución ciudadana, tristemente, y ahora estamos como estamos. Es cierto que en algunos casos determinados asesinatos llevaron a la gente a levantarse con más fervor, como cuando asesinaron a Gregorio Ordóñez en el año 1995 o cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Ahí sí que hubo una especie de revolución popular, pero fue momentánea. Lo cierto es que cuando echamos la vista atrás, tres o cuatro años, nada de esto aparece como importante en la percepción de los ciudadanos en las encuestas del CIS y no significa que no fuera importante. Pasa un poco como a mis muelas. Yo he estado bastante tiempo pensando que no me pasaba nada en las muelas, la verdad es que tenía un problema bastante serio y el martes me tuvieron que operar y estoy, pues, en unas circunstancias un poquito penosas. Claro, las muelas eran importantes, pero es que yo no lo sabía. Bueno, pues, con el problema del terrorismo o con algunos otros problemas que tienen que ver con la forma de organizar el liderazgo político, la responsabilidad del buen gobierno de este país ocurre algo parecido. El hecho de que no aparezcan las encuestas no quiere decir que no sea importante. A nosotros nos importa bastante poco que el CIS diga que el terrorismo es para los españoles la primera, la octava o la undécima preocupación. Este partido no surgió en el año 2007 ni para ser simpático, ni para ser educado, ni para ser acomodaticio, ni para ser obsecuente, ni nada de eso. Este partido nació para ser lo que es, y creo que entre todos los que meditamos en él tenemos que seguir haciendo que lo sea, un partido incómodo. Sea cual sea el nivel de la preocupación del terrorismo entre los españoles, nosotros seguiremos apostando por un único escenario posible, que es el de la derrota incondicional e implacable del terrorismo, en un escenario en el que tiene que haber forzosamente vencedores y vencidos. Donde los vencedores serán las víctimas del terrorismo, será la memoria de las víctimas del terrorismo, será la gente silenciada durante años, será la gente que no ha podido hablar de política en las calles del País Vasco por temor al que dirán. Y tiene que haber vencidos, que tienen que ser los criminales y los que han jaleado durante décadas de sus crímenes. Yo despienso que ver Euskadi en este momento, el título de la mesa, es como ver cómo han quedado los ribazos del río después de una crecida por lluvias, porque se han acumulado las lluvias y por otra parte también ha llegado el deshielo, y cuando todo eso pasa, quedan los fangos, las plantas asfixiadas, todos los detritos, las maderas, en fin, las bolsas de basura, queda todo ese desastre. Y ahora podemos ver parte de esto. Y tenemos que ver qué hacemos con esa situación, con ese espacio. Si el ribazo del río fuera nuestra sociedad, tendríamos que ver qué vamos a hacer con todo esto. ¿Vamos a mirarlo o no? ¿Vamos a mirarlo? ¿Vamos a limpiarlo o no? ¿Qué hay aquí? Están por una parte los asesinos y colaboradores en asesinatos y demás delitos graves, en la cárcel como unos 700. Están los asesinos y colaboradores en asesinatos y demás delitos graves sin detener y sin cumplir condena, o con delitos ya prescritos. Y de estos no es calculable, porque no se ha realizado nunca una estimación de cuál es el número de personas involucradas en un único asesinato. Pero son bastantes personas, porque es toda una red de consentimiento, de chivatazos, de pasos, de colaboraciones, de la realización material, de encubrimientos, en fin, de familiares que encubren también de una forma más difusa. Son muchísimas personas involucradas en un único asesinato. Y ha habido asesinatos y delitos de extorsión y delitos de acoso. O sea, con tantísimos delitos y tantísima gente están los asesinos y colaboradores en delitos graves y asesinatos con condenas cumplidas, pero sin un cambio desde el punto de vista de la asunción de la responsabilidad o de la consideración de que todo lo que han hecho es una atrocidad. Y de estos hay también, pues, cientos o sí, varios cientos, seguro. A lo mejor son más de mil personas. Están los exacosadores de barrio o de pueblo o de fábrica. De estos tenemos miles. Miles de personas que han trabajado en la estrategia sistemática de acoso durante décadas para amedrentar a la sociedad y para vaciar desde dentro el significado del pluralismo político en una sociedad. Para vaciar las conciencias, vaciar el sentido de libertad de conciencia. Y tenemos, por supuesto, miles de exmanifestantes de los que pedían asesinatos en cada pueblo. Había 50, 100, 200. Fue cambiando durante el tiempo. Fueron siendo cada vez menos. Pero involucrados en la petición del asesinato, que es una atrocidad desde el punto de vista social, de sus vecinos, de sus primos, de sus propios hermanos en algún caso. También decenas de miles. Y las redes de chivatos, ya de una forma como específica. O sea, ¿quiénes pasaban las informaciones? Y además de todo esto están los familiares. En el País Vasco no ha pasado esto de repudio al delito, aunque tenga una relación sentimental o amistosa o amorosa o familiar con la persona que ha cometido la atrocidad. Lo que tenemos es una enorme red social, una enorme red en muchísimos pueblos, de vinculación afectiva, pero de vinculación y de estimación positiva de aquellas personas involucradas en toda esta red de crímenes. Pero esto es muy, muy, muy serio y muy grave. Porque genera una distorsión, una toxicidad ambiental, pues, de un calibre realmente grueso. Todo este campo de gente está integrado socialmente. No se han ido de los pueblos. No están acuciados personalmente ni a reflexionar, ni han sido personalmente llamados a desvincularse. Nadie cara a cara les dice nunca cómo puedes apoyar esto, cómo puedes estar a favor. No, esto no se ha dado en el País Vasco. Espontáneamente, ninguna de estos elementos se ha dado. Sí, las peticiones son las que políticamente o en los medios de comunicación se den. Pero a dominen. El afear la conducta. Esto no se ha dado. Porque estaban muchísimo más integrados que las personas o las redes o las entidades acosadas por ellos. La realidad cierta es que hoy Bildu gobierna el Ayuntamiento de San Sebastián. Hoy Bildu gobierna la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y hoy Bildu tiene en el Parlamento Vasco 21 parlamentarios de 75. Por cierto, que cada vez que intervienen en el Parlamento Vasco o muchas veces de las que interviene suele hacerlo para darnos lecciones a los demás de lo que es la democracia. Usted ha jaleado durante décadas el asesinato y la persecución totalitaria para al final gobernar y querer implantar un sistema de recogida de basuras. Es decir, el proyecto político de gran calado que usted decía que tenía que pasaba por apoyar asesinatos y la persecución de la gente durante décadas al final era para esto. Y dice, ah, pues mire usted, una de dos o era para esto o a mí me da que todo era mentira. ¿Qué es lo que hacía? 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 ¡Gracias! Gracias.